Francisco Guerrero. Por fin un puesto en esta lista que no es originario de los Estados Unidos. Francisco fue mejor conocido como el chalequero. Fue incriminado de supuestamente asesinar a 20 prostitutas. Se dice que a pesar de ser analfabeto, se ganaba la confianza de las mujeres por su caballerosidad para posteriormente arrebatarles la vida. No se pudo comprobar la responsabilidad de todos los asesinatos, pero uno bastó para darle la sentencia de muerte. El presidente mexicano de la época revocó su sentencia brindándole solo 20 años de prisión. Antes de cumplir su sentencia fue liberado por error, lo cual le otorgó la oportunidad de realizar un último asesinato, degollando a una persona mayor, homicidio que lo sentenció a muerte a los 70 años.